Hola, soy Daniel Sánchez Quirós, soy ingeniero de software. En los últimos años he estado trabajando en empresas de efectos visuales y en algunas de las producciones más exitosas de los últimos años en las que se ha trabajado en este país. Hoy vengo a presentaros lo que son las funciones lambda, así que vamos a pasar directamente al código. En C++, a partir del estándar de C++11, metieron lo que son las llamadas funciones lambda. Las funciones lambda son funciones anónimas que son creadas en tiempo de ejecución, no en tiempo de compilación. Recordad que con nosotros cuando programamos una función normal en C++, por ejemplo, si tenemos voidFu. Estas funciones son generadas en tiempo de compilación. A partir del estándar de C++11 se añadieron un nuevo tipo de funciones que son generadas en tiempo de ejecución, es decir, cuando el código llega ahí, cuando se está ejecutando, en ese momento es cuando se crea la función. Vamos a ver un poco su sintaxis. Una función lambda viene englobada por unos corchetes con los parámetros de captura, que ahora veremos lo que son, y luego como cualquier otra función, tiene entre paréntesis sus parámetros normales. Vamos a decir que esta función va a recibir una referencia a un entero. Y luego tiene un cuerpo en el que podemos realizar operaciones, pues podemos hacer un return a más 10. Entonces estaríamos creando una función que recibe un entero y devuelve un entero también. Si queremos marcarle el tipo de devolución, después de los parámetros, con una flecha podemos marcarle el tipo. ¿Vale? Hasta aquí todo normal. Los parámetros son exactamente, pueden ser exactamente los mismos que una función normal. En los parámetros de retorno pueden ser exactamente los mismos que una función normal. Y en su cuerpo podemos hacer exactamente lo mismo que una función normal. Entonces, ¿qué diferencia esto de las funciones normales? Bueno, pues sobre todo los parámetros de captura. Son muy útiles. Los parámetros de captura van, las funciones lambda pueden capturar todo su entorno, todo el scope en el que han sido declaradas y tomarlas para su cuerpo. Por ejemplo, vamos a decir que tenemos aquí un int p que es igual a 10, int c que es igual a 100. Bien, si nosotros quisiésemos usar b y c para el cómputo, podríamos ponerlos directamente en el cuerpo. En el cuerpo de captura. ¿Esto qué va a hacer? Bueno, va a coger y va a decir, bueno, en el scope en el que está la función va a buscar esos dos identificadores de variables y los va a copiar dentro del scope de la función lambda. Todos los parámetros que pongamos aquí. Si en vez de querer que los copie queremos que sean una referencia, vamos a necesitar poner el operador de referencia b y referencia c. Con lo cual, ahora, en vez de tener una copia de b y c, vamos a tener una referencia. Además, podemos decir, oye, quiero que me captures todo el scope. Si queremos que nos capture todo el scope, por referencia, solo le tenemos que decir, bueno, pues pone un ampersand y todo el scope que esté fuera de la función lambda, todo el scope en la que haya sido declarada, tendrá acceso a él por referencia. Si queremos que sea por copia, podemos acceder a él poniendo en el cuerpo de captura un igual. ¿Vale? Por ejemplo, ahora podemos coger, vamos a comprobar que esto funciona, vamos a decir que nos lo capture todo por referencia y yo lo que quiero es que me devuelva a más b más c. Y que además, que b va a ser igual a b, bueno, más igual a 1, voy a aumentar c más igual a 1. Voy a aumentar el contador. Vamos a imprimir aquí, así te dé cout. El resultado de pasarle a f un 10, se va a quejar porque tenemos que hacer un 5 igual a 10 y vamos a pasar a std endline Y ahora vamos a imprimir también b y c Si ejecutamos esto podemos ver que es 100 bueno, serían 101 más 10, 121 111 más 11 de b 122 y 101 vale c y 11 vale b Esto es muy útil por ejemplo, cuando estamos trabajando con threads si estáis interesados en el curso de programación genérica y programación concurrente de c++ en el que se habla de threads podéis comprobar en los ejemplos como como esto es muy útil a la hora de trabajar con cosas y compartir memoria entre threads además de todo esto, si nosotros tenemos una clase y queremos devolver por ejemplo una función que tenga acceso a las cosas de la clase voice o queremos crear una función y nos creamos una función lambda en el cuerpo de captura le podemos decir que capture el this con lo cual inmediatamente en la función lambda que estamos declarando si aquí tenemos vamos a poner public int member attribute si tenemos un atributo en el cuerpo de la función lambda podemos acceder directamente a esos atributos sin tener que pasárselos por parámetros esto está muy bien para hacer wrappers, para enviarle datos a threads y compartir los datos entre ellos o para generarnos por ejemplo nuestras propias factorías de funciones que se modifiquen dependiendo del scope o dependiendo de la funcionalidad que nosotros queramos si queréis seguir ampliando vuestros conocimientos sobre temas relacionados con esto o sobre temas de c++ os vuelvo a recomendar que hagáis el curso en Open Webinars el curso de programación genérica y programación concurrente con C++ que encontraréis el link aquí en el vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!